julia cortez julia cortez dice julia buena noche chava vi tu vídeo de curso de importación vía marítima para carga suelta lsl que es muy similar ya cuando quieres importar para contenedor solo es tropicalizarlo un poquito va pero tengo una duda que si trago planchas de acero o cobre en un contenedor exclusivo ok va a tener ya planchas de acero cobre en un contenedor ok pero en el trayecto hacia el destino bodega final las planchas de acero se piense en se piensan se empiezan a oxidar en totalidad es culpa de la naviera o proveedor o por el proveedor cerrar o por proveedor por cerrar bien por no será bien el contenedor te ha pasado que recomiendas tener un seguro que proteja esos casos son a tu canal saludos en mi referencia de pregunta anterior encontré que la ley de vías generales de comunicación de méxico artículo 71 me encanta que quieran fundamentar cosas las empresas de vías generales de comunicación son responsables de las pérdidas o averías que sufren los efectos los efectos que transporten con ese artículo puede mandar a naviera o proveedor para problemas de óxido de placas de acero no de hecho no de hecho fíjate que voy a bajar voy a buscar esa ley que acabas de decir perdón ese artículo discúlpame pues quiero leerlo a veces ustedes me leen artículos a veces ustedes me leen artículos y les soy sincero lo interpretan a su favor con todo respeto no le interpretan como es y dices que es el artículo 71 verdad que fue me la bajó no me gustó como me la bajó pero me la bajó muy horrible ok ya me la bajó un poquito mejor es que me la bajó muy horrible 31 verdad ok de entrada el artículo ya no dice lo que tú dices de entrada qué capítulos este déjame ver de qué habla este capítulo explotación de vías generales de comunicación porque artículo 71 dice las empresas de vías generales de comunicación son responsables de las pérdidas que haber que o averías que suman los efectos que transportan exacto o que las empresas de vías generales de comunicación de entrada cuáles son las empresas de vías generales de comunicación de entrada jurisdicción dice las vías generales de comunicación y los y los modos de transporte que operan en ellas los poderes federales quería ver la terminología y no viene nada de eso y quiero ver qué dice el artículo son vías generales de comunicación y todo viene derogado dice son vías generales de comunicación las rutas del servicio postal está diciendo son partes integrantes de las vías generales de comunicación los servicios auxiliares obras construcciones y demás dependencias y asesor de las mismas los terrenos que están necesarios para el derecho de vía y para el crecimiento de los servicios de obra no sé qué no sé qué las vías de comunicación y los modos de transporte y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos obviamente a los poderes federales creo que te estás equivocando el artículo 71 las empresas de vías generales de comunicación no dice las empresas transportistas dice dice las empresas de vías generales de comunicación son responsables de las pérdidas o verías que son aspectos por de acepto los siguientes casos aquí me esto lo que me esto es lo que me llama me causa conflicto las empresas de vías generales de comunicación y aquí dice son vías generales de comunicación las rutas de servicio postal por parte integrante de las vías generales de comunicación dice las vías generales de comunicación es que no las vías generales de comunicación nada más son las rutas del servicio postal no dice que son los medios de transporte entonces me causa un conflicto de interpretación que dice el artículo 71 que tú mencionas el artículo 71 las empresas de vías generales de comunicación entonces ya no dice que son los transportes de entrada entonces no de entrada no creo que el artículo le competa tener que revisar mejor esta ley te soy sincero aquí sí dice mira la responsabilidad de la empresa porteadora ahí sí la responsabilidad de la empresa porteadora artículos 71 no me queda creado que dice las empresas de vías generales de comunicación son responsables de pérdidas que eso en los siguientes casos y te dice las excepciones nada más te dice las empresas de vías generales de comunicación son responsables de pérdida o averías que suman los efectos cataporte y te dice excepto en los siguientes casos cuando la que sea transporte a petición escrita remitente en vehículo descubierto en la que sea despacha sin embalaje cuando estás no sé qué no sé qué y ahora de las empresas de empresas de vías generales de comunicación y cuáles son esas son exclusivamente las rutas de servicio postal para nada que ver tu comentario para mí no aplica te será cuestión de analizarlo un poquillo más pero no no aplica nada que ver y no lo voy a fundamentar para contestarte algo no lo voy a fundamentar de la duda aquí es dice que si tengo planchas de acero cobre en un control exclusivo que pero en el trayecto hacia el destino las planchas de acero se empieza a lucidar en realidad ok yo no sé si esas planchas de acero cobre de entrada se oxida si se oxidan por el simple hecho de tocar el ambiente por deterioro y simplemente las placas o planchas de acero cobre se pueden este cómo se llama sirven así simplemente quitándoles ese óxido pues no pasa nada de entrada ahora ojo la naviera los medios de transporte sean aéreos marítimos naviera o terrestres camiones ferroviario sólo transportan la mercancía son empresas de transporte si tú quieres que la mercancía vaya asegurada tienes que contratar un seguro extra al servicio de fletamiento de transporte tú contratas a naviera un servicio de fletamiento de transporte así de simple ella nos hace responsable de cómo llega la carga o si la carga se oxida por el simple hecho de que hay que ver por qué se oxidaría esas planchas de acero cobre de entrada si su proceso natural es que se oxiden y simplemente debe de hacerle un proceso para quitar el óxido y te sirve o sea no puedes reclamar de entrada va no es culpa la naviera como te digo y ojo el seguro no te cubre el óxido porque si el óxido es proceso natural de una plancha de acero cobre pues no te puedo con no te puedo asegurar algo que sea natural ahora porque se oxidan las planchas o placas de acero o cobre porque se oxidan y cómo se evita eso a con un embalaje especial entonces hay que poner el embalaje especial para que venga totalmente cerrada y tú debes de poner una carta de instrucciones carta de advertencia que esa mercancía no puede ser abierta en el embalaje porque puede subir un proceso de óxido el cual te descompone o te madre a tu placa o plancha en esto quiere decir que tienes que hacer un previo de origen posiblemente antes del cerrado empaquetado del embalaje correcto de tu mercancía para que en el puerto destino ya no habrá en el contenedor se despache sin abrirlo y en caso de un rojo aduanero esa carta o ficha técnica de si las especificaciones de cuál debe ser abierto la mercancía para que no sufra deterioro ahora si de todas maneras se tiene que abrir porque la aduana tiene que revisar la poca palabra tú tendrías que poner muestras de la mercancía para que se lleven esa muestra si la aduana está de acuerdo con las muestras te va abrir el producto no he escuchado te soy sincero si he escuchado que las planchas o placas de acero se oxidan la verdad yo tengo entendido que siguen sirviendo funciona no les pasa nada la verdad pero no he escuchado que alguien haga un embalaje especial para la plancha para que no se oxida así de siempre te lo digo si encontras un seguro el seguro te el seguro te cubre por accidente daños por accidente o siniestro si la mercancía no sufre un siniestro si no un terremoto se destruyó la placa no hubo un huracán no una inundación no un accidente de tránsito por ejemplo no te va a cubrir la póliza porque te va a decir es que el óxido es un proceso natural si tu embalaje si tú si tu producto requería un embalaje especial para que no se oxidara tenías que haberlo puesto es como cuando cuando haces un ahora me voy a ir a otro ejemplo hablando de perecederos para la exportación hay gente que exporta aguacate mango plátano lo que tú quieras un perecedor como el aguacate y quieren contratar una póliza de seguro para que en caso de que la mercancía se echa a perder de un punto de manzanillo a europa por ejemplo o a eeuu llega la mercancía en descomposición la póliza de seguro te cubre el costo del producto y no te dice el seguro yo te cubro accidentes te cubro un accidente o un robo pero si la mercancía del aguacate llega en estado de descomposición de manzanillo eeuu porque la porque como le llaman la cadena de frío fue rota o interrumpida en algún momento por un reconocimiento o porque el termo dejó de funcionar por una hora y eso rompió la cadena de frío ya no es responsabilidad mía ahora sí tendrías que demandar a la naviera por ejemplo pero hablando de perecederos hablando que ya debe a un rífer un congelador hablando de placas o planchas de acero te soy sincero yo nunca había escuchado eso te soy muy sincero ahí en este caso la de vera te digo no es culpable la nevera sólo transporta si no se abre el contenedor y se oxida pues está diciendo la guerra web yo ni lo toqué yo sólo lo transportó lo tocó la gente van a la operadora no quieres que lo vea en el manzanillo por un previo de origen y el rojo es la aduana no quieres que lo vea la aduana tienes que tener una carta ficha técnica que te diga que la mercancía no puede ser abierta porque se puede ser deteriorada y debe estar certificada por algún laboratorio o una océ les digo se me hace un rato tu 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 pregunta y en este caso te digo aunque contarte seguro el óxido no te lo va a cubrir el óxido de ese debe saber por qué te lo va a provocar el óxido y debes de dar un embalaje o empaque correcto para que no pase eso vale creo que tu tema es un tema mucho estudio les he dicho que cada caso un caso en específico se tiene que analizar espero julia que ese comentario te ayude un poquito de un norte pero la aseguradora sólo te va a cubrir la cobertura de robo con violencia lógico porque si no es robo con violencia es abuso de confianza que no lo cubre en accidente el daño por pérdida de occidente terremoto huracán no sé etcétera etcétera pero ese ese que ese punto que tú quieres no creo que lo cubra tendrías que revisarlo con aseguradores ahora te va a decir lo mismo porque se va a oxidar evita que eso se oxide con un buen embalaje sale saludos